Hola, amigos, yo soy el CEO de la lucha libre, Juventud Guerrera. Estoy muy contento de estar aquí desde los estudios de Más Lucha para promocionar el próximo momento de la Super X, la compañía del momento donde tendremos los mejores luchadores, los mejores contendientes. Y esta noche, este día, este cara a cara, viene Jack Evans y el alivirgen. Solamente que tenemos un pequeño retraso del alivirgen, un accidente, pero eso no lo va a impedir que el Mexican Super Hero viene decidido para enfrentar a Jack Evans. Así es que, vamos a pasar bienvenidos a todos ustedes, todos los que nos están viendo. Y muchísimas gracias a mi patrocinador, Jack Cool. Toma Jack Cool todos los días para que estés fuerte como Juventud Guerrera, ya que te ayuda a tener una salud intestinal increíble. Y si tienes una salud intestinal increíble, tienes un poder inmenso como los Mexican Super Heroes de la Super X. Así es que, amigos, esta tarde, este cara a cara, yo especialmente buqué esta lucha para que el ganador sea el contendiente para retarme por el campeonato mundial de la Super X. Jueves, ya sabemos, tendrán la feria para que el campeonato mundial de la Super X. Retiro para el campeonato mundial de la Super X. Es un frate, porque donde está la oportunidad para Jack Evans para el campeonato. Ya, Jueves, te tengo que decir algo. Jueves, no vamos a pelear aquí enfrente de todos los... Siéntate, por favor, siéntate. Yo sé que tienes tu oportunidad, pero a mí no te la has ganado. Todavía no te la has ganado, por eso te he puesto a la alebríje. Porque es un gran luchador y que viene con todo a la tarde. Así que no creo que le ganes a la alebríje. No puedo ganar a la bríje. No manches, estoy el héroe de a la bríje. ¿Ovidas, Hubi? ¿Ovidas que estoy el inventor? De lucha libre. Soy lucha libre. Soy el luchador más importante en la historia de lucha libre. Más lucha no existe sin Jack Evans. Y alebríje no tiene la técnica para ser en el ring con Jack Evans. Porque soy el mejor luchador. ¡Ovidas, Jack! Estoy cansado que estás hable y hable y diciendo ¿Quieres que esto? ¿Quieres que el otro? Y que eres el inventor de papatata, pero no quieres. No eres más que una copia de juventud guerrera. ¡Ya sé que vas a hacer con él! ¡Ovidas, chicos! Jefe, pero sin Jack Evans, Super X, no es nada. A la lucha, llegamos con poder y pasión. Somos dos mexicanos superhéroes en acciones del templo de la lucha sin cesar. La casa del poder, vamos a conquistar con la Super X.